Martín Beltrán Me enamoré, ilusioné Y hace un carro nuevo, mírenme, compré Llegó la primera cita y muy nervioso yo me sentí Quería darle la sorpresa y la sorpresa me decía ya vi Es que no era su cuerpo, tampoco era su cara Una foto bien filtrada, en el face ella posaba Es que no era su cuerpo, tampoco era su cara Una foto bien filtrada, en el face ella posaba Eran las doce del día cuando yo la conocí Y como nace mi sienta, el encanto acabó ahí Parecía una gallina, porque tenía las patas flacas La pintura en el pescuesto y hasta el pico le colgaba Por andar enamorado, en el Facebook me encontré El amor equivocado que desilusión lleve Es que no era su cuerpo, tampoco era su cara Una foto bien filtrada, en el face ella posaba Eran las doce del día cuando yo la conocí Y como nace mi sienta, el encanto acabó ahí Es que no era su cuerpo, tampoco era su cara Una foto bien filtrada, en el face ella posaba Eran las doce del día cuando yo la conocí Y como nace mi sienta, el encanto acabó ahí Parecía una gallina, porque tenía las patas flacas La cintura en el pescuesto y hasta el pico le colgaba Por andar enamorado, en el Facebook me encontré El amor equivocado que desilusión lleve La cintura en el pescuesto y hasta el pico le colgaba